Estamos acá en el Parque General San Martín, lo decían ustedes, hay un operativo muy grande en toda la provincia de Mendoza. Acá puntualmente, que estamos cerca del Estadio Malvinas Argentinas, es en el ingreso a la platea descubierta, se ha montado un gran operativo que tiene que ver con la zona de evacuación. Es decir, por ejemplo, en caso de un terremoto en Mendoza, esta va a ser la zona de evacuación en la ciudad de Mendoza, pero también se está trabajando en Casa de Gobierno, en Potrerillos y demás. Es un operativo muy importante, anunciado entre Argentina y también Chile, que comenzó el día lunes y que recién termina mañana. Hay mil personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y también civiles que están trabajando en este operativo, que tiene que ver con lo que decían ustedes, concientización, pero también de alguna manera mostrarle a los organizarse, por las dudas que algo ocurra acá en la provincia de Mendoza. Horacio Rodrigo Sánchez, el jefe del centro de evacuados, que es donde estamos en este momento, capitán de fragata y infantería de Maritán. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, bienvenidos al centro evacuado de la Armada Argentina. Bueno, ¿qué pasa en este lugar en el caso de que ocurra una catástrofe? ¿Lo vamos a recorrer juntos? ¿Cómo van a trabajar ustedes? Perfecto. Si querés, te hago una introducción de lo que se está llevando a cabo en Mendoza. Como bien dijiste, se está trabajando en Potrerillos, en actividades lacustres, con buzos, con botes. También se está haciendo puentes de circunstancia con los ingenieros. En caso de que se derrumbe algún puente principal, se instalan puentes de circunstancia, que se están llevando también a cabo en este momento. También la zona de Carbometal, se está haciendo toda la parte de lo que es búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y cerca de acá tenés distribuido todo lo que hace a potabilización de agua, el hospital reubicable móvil que se encuentra justo próximo a nosotros. Y acá es el centro de evacuados de la Armada Argentina. El centro de evacuados es, vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente sepa, es un lugar, un alojamiento transitorio que se le da a las personas que han sido damnificadas de una emergencia. Entonces, cuando ocurre esta circunstancia, se monta este tipo de centro evacuado, este centro evacuado que es transportable con carpas o puede ser también otra instalación que se haya designado. ¿Lo vamos mostrando, por ejemplo, acá con qué nos encontramos? Lo vamos a mostrar. Te voy a mostrar a mi sector izquierdo. Nosotros tenemos, claro, este es el lugar donde nosotros nos comunicamos hacia el exterior del centro evacuado, con el COE, coordinamos todo lo que es la llegada de los evacuados. Una vez que ya tenemos los evacuados acá, te voy a invitar a que podamos pasar, en este momento estamos haciendo una simulación de cómo sería el procedimiento. llegamos a este puesto en donde una vez que han sido clasificados los evacuados en prioridad para ingresar, para aquellos que son los más vulnerables, como pueden ser los niños, las personas de edad, vienen a este lugar y se le hace toda la parte de registrar a las personas que tenemos. Y acá tenemos un trabajo muy importante porque es interagencial. Acá trabaja gente de Cruz Roja, acá trabajan también gente voluntaria. Tenemos en este momento trabajando gente de Scout junto con nosotros. Incluso tenemos gente de salud mental que está apoyando las actividades del centro evacuado, lo cual es una actividad bastante importante. Bien, pasemos al otro sector. Es decir, por ejemplo, ante catástrofe, la gente que queda sin casa ingresa directamente acá, donde de alguna manera es identificada. Exactamente. Una vez que se ha organizado los centros evacuados y nos envían esas personas, nosotros le hacemos el arribo a este lugar. Como te comenté antes, la primera etapa que le hacemos es registrar a las personas. Ahora, inmediatamente que se registró la persona, lo llevamos a la zona de sanidad. Este centro evacuado prevé hacerle a todas las personas un chequeo médico preventivo. Es decir, queremos certificar de que las personas están en condiciones saludables y entendiendo también de que venimos de una emergencia, que en este caso está muy simulado, pero queremos garantizar que las personas estén bien de salud. Y si eso no ocurriera, coordinamos con el hospital rubical o con los hospitales regionales para hacer las derivaciones correspondientes. Luego, ¿vamos a otro sector? Una vez que tenemos esta parte ya cumplida, hacemos que los evacuados se les entregue a todo lo que es las mantas y las colchonetas, esto es algo que por ahí a veces uno no lo tiene conocimiento. Lo vamos a mostrar, porque acá... Te voy a mostrar, por ejemplo, un material que se entrega en una situación real, este tipo de material, son unas colchonetas y unas mantas que a cada uno de los evacuados se les brinda para que puedan estar en estadía acá. Nosotros tenemos justo este material que lo hemos obtenido de otras actividades para poder ejercitar también a la gente y sepa de esto, ¿no? Lo traemos para poder justamente llevarlo a la práctica. Y terminan durmiendo en estas carpas que han armado. Claro, en este sector de acá tenés unas series de carpas que le dan la habitabilidad a las personas que van ingresando al centro, a las cuales las vamos separando y clasificando para que aprovechan la máxima capacidad del centro y que tengan una convivencia saludable, ¿sí? Te puedo mostrar, si querés, algunas de las carpas donde en este momento hemos desplegado y como dije, como es importante nosotros recalcar que todo este material son las capacidades remanentes que transitoriamente las Fuerzas Armadas ponen a disposición, que son materiales que nosotros usamos normalmente para la actividad de la defensa, que la adaptamos y la ponemos a... la desplegamos para atender una emergencia. ¿Este sería el lugar más importante, por ejemplo, que en el caso de una catástrofe, por lo menos en la ciudad de Mendoza o Gran Mendoza, puede alojarse gente? Este sería uno de los módulos donde se podría llegar a alojar personas. ¿Y qué cantidad de gente, por ejemplo? En este caso tenemos una capacidad desplegada para 120 evacuados. Esta capacidad se puede, lógicamente, ampliar en base a las necesidades que se tienen en alguna situación real. ¿Y en qué otros lugares de Mendoza se prevé, por ejemplo, alojar gente de esta manera? Bueno, es importante que el tema centro de evacuado no es algo que es un centro de evacuado que se desplaza y llega a un lugar, como es el caso de este centro de evacuado, que este es un tipo de centro de evacuado que le llamamos, que es un centro de evacuado con material de campañas, un centro de evacuado de campañas que se instala con carpas. Pero centros de evacuado hay muchos lugares que ya se lo prevé a través de todo lo que es protección civil. Hay lugares que, cuando uno hace el estudio del área donde potencialmente puede ocurrir una catástrofe, ya hay lugares donde se los establece. Por ejemplo, un polideportivo que puede llegar a ser una instalación edilicia que se adapta para poder hacer alojamientos como centro de evacuado. Bien, muchísimas gracias. No, al contrario, a disposición. Bueno, les queríamos mostrar parte de este gran operativo que se está desarrollando en la provincia. En minutos, si les parece, vamos a volver, porque muy cerquita de este lugar hay un hospital, pero además hay un lugar donde se potabiliza agua, es decir, que traen agua que está en un estado que no se puede tomar, se potabiliza y se entrega en bolsitas, algo que hacen rápidamente. Lo que estamos acá, y lo podemos mostrar, este camión que vemos fue traído de Buenos Aires. Lo que hace es potabilizar agua en muy poco tiempo. Vamos a hablar con Romina Soldat, que es jefe de la compañía de ingenieros de agua 601, que ha llegado de Buenos Aires y que tiene base en Campo de Mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, muy contentos de estar participando acá en el ejercicio Solidaridad 2022, donde estamos interactuando con otros elementos de las distintas fuerzas armadas y también con agencias civiles entrenándonos para situaciones de catástrofe de emergencia. ¿Cómo potabilizan agua en tan poco tiempo? Veamos cómo es el recorrido. Comienza acá. Comienza acá, obtenemos agua de una fuente superficial. De un canal, por ejemplo. De un canal, por ejemplo, de un lago, de un río, y el agua se deposita en estos piletones, se le realiza un pretratamiento para sacar aquellos sedimentos más grandes, más voluminosos, y permitir así que el agua esté en mejores condiciones para ingresar a la planta potabilizadora. Ahora pasamos a la planta potabilizadora, porque tenemos que recordar que Mendoza cuenta con una planta, pero es mucho más pequeña, ya la vamos a mostrar, pero esta es, bueno, debe ser seguramente una de las más grandes de Argentina. Es una planta de las más grandes con las que cuenta el Ejército, es una planta potabilizadora por osmosis inversa de gran capacidad. Esta planta ha sido construida, diseñada por el Ejército Argentino, y cuenta con dos módulos de potabilización de osmosis inversa, y tiene también la capacidad de producir agua ensachetada. ¿Cómo funciona? ¿Ingresa aquella agua que estaría agua sucia? El agua que vimos en los piletones inicialmente, ingresa a la planta, pasa por distintos microfiltros, por filtros de carbón activado, por membranas de osmosis inversas, cada uno de esos filtros tiene la propiedad de quitarle distintos tipos de impurezas al agua, para que llegue finalmente al piletón de agua producto o agua potabilizada. Eso puede darse tanto, el agua producto puede entregarse a granel, ya sea a través de cisternas, de blisters, de distintos tipos de contenedores, o bien se producen los sachets, como este que tengo acá, de distintos tamaños también, que se hacen en la planta ensachetadora, en el módulo ensachetador que posee esta planta potabilizada. ¿Cuántos por hora pueden sacar así? La planta potabilizadora tiene la capacidad de producir hasta 3.600 litros de agua por hora potable, y concretamente el módulo ensachetador puede hacer alrededor de 1.500 sachets por hora.